ah y hola que tal gente estamos con un nuevo vídeo para el canal y en este caso les vengo a traer un pc de chicos en el cual vamos a abrir muchas cajas de esas que te arrojan el cubo mágico y entre otros premios me la he pasado hoy todo el día jugando partidas juegos en un duelo de escuadra chicos en la de paso dándole duro para conseguir estos cubos en la mañana no fue muy bien porque el internet pues se caía y no ocurre el juego luego ingresar celular de un amigo cuando eso ya cuatro cajas ingresar celular de un amigo e hice diez luego fui a la casa de un primo hice otras diez completé 20 y ahorita en la noche me puse a jugar y completé que hice otras otras cajas y chicos la verdad es que donde el internet no hubiese funcionado acá en mi casa desde la mañana hubiese hecho muchas más cajas de las que hice ahorita chicos y la verdad es que ese modo escuadra para mí una cucaracha en frente y casi la mano para mí uno de los mejores modos que ha sacado al juego miren que la verdad pues soy bueno en este modo de juego 7 8 3 7 7 9 9 7 4 5 kill por por partida chicos un promedio de 6 a 5 que por partida saco yo chicos espero que al realizar esta apertura de cajas al menos tengo la esperanza y tengo la fe y la expectativa pues de que me salga al menos un cubo para conseguir la skin del joker chicos y si me salen dos consigo la skin del joker y está el samurai paquete bio forja esta que la tenía en mi otra cuenta y era una de las mejores equipos que yo carga en mi cuenta chicos así que vamos a proceder a abrir estas cajas ahorita se van a dar cuenta la cantidad de cajas que tengo mírenme de cerca soy la tía doña ramona no se les olvide la tía doña ramona con este cabello y con estas gafitas que está muy guay así que vamos a ir rápidamente antes de empezar a abrir las cajas les quiero agradecer por la prueba que le están dando al canal y si me escuchan pues que estoy hablando muy suave y con un tono de voz pues como digamos aburrido o algo así no tan alegre aunque en los vídeos yo no frecuento ser tan alegre pues no me no tengo ese don de muchos youtubers pero es que ya en el vídeo no se ve pero faltan seis para las once de la noche chicos ahorita hace como en hace diez minutos me acabé de echar la última partida en duelo escuadra yo les recomiendo que jueguen en duelo de duelo de escuadra y es un modo de juego rápido chicos como lo dije en el vídeo anterior de trucos para para conseguir estas cajas de que arrojan cubos consigan sea tres amigos más y díganme que vayan a saco que vayan con todas y que se dejen matar así terminan esas partidas rápido y consiguen estas cajas yo porque no tengo la suerte pues de tener amigos así que me ayuden y como les dije en internet hoy estuvo muy regular no estuvo de mi suerte en la mañana en la mañana apurado hice cuatro cajas de ahí me fui con mi primo y termina hacer el resto ahora sí que vamos a ir acá ya dejemos tanto enredo tenemos que caja de botín tengo 32 cajas chicos primero vamos a abrir estas de regalo que están acá abrí por 10 ok ahora vamos a estar 10 vamos que no falla el internet porque si fue en internet a mitad del vídeo no una tarjeta que viene en nivel 6 para subir el personaje ahora vamos a estar rápidamente bueno chicos llegaron las anheladas cajas cubo mágico espero que me salgan al menos uno o dos cubos chicos y que me salen estas cositas para cambiar al menos por los conejos no sé cuántas no sé cuántas cosas necesito para los conejos chicos la verdad quisiera tener un cone o no de eso aunque no tengo no sé dónde encontrar ese apartado de los conejos chicos no sé la verdad bueno vamos a abrir esas cajas tengo la expectativa que al menos me salga un cubo mágico chicos deseenme suerte no voy a mirar la verdad le puse mucho esfuerzo a esto de de sacar este tipo de cajas de cubo mágico ya lo último en las últimas dos horas me la pasé está dando el duro chico para conseguir estas cajas vamos a darle a abrir por 10 a la primera a la primera capture capture joder tenemos el joker asegurado vamos tenemos el joker asegurado vamos a darle ok joder vamos no puedo gritar porque están durmiendo después se levantan y me dañan el vídeo ok la mochila vamos mochila y tarjeta a nivel 6 listo ok bueno la primera apertura un éxito vamos por la segunda abrir abrir por 10 cajas de armas ok el paracaídas listo que bien una escala de armas abramos esta acá abramos esta acá abramos esta acá ok bueno chicos se vienen las otras 10 necesito otro cubo por favor vamos a salirnos que lo vamos a entrar ya tenemos el primer cubo el cubo el cubo el cubo vamos que necesitamos otro cubo abrir por 10 no salen las cosas de los conejos eso ok otro cubo vamos 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 esta se la dedicó a la tía doña ramona a la tierra doña ramona va por ti tía doña ramona gracias ese pelo me dio suerte para conseguir ahí no le tome captura no le tome captura me dio fuerzas para conseguir ese corte de caído que tiene la tía doña ramona me dio suerte para conseguir el cubo que bien chicos dos cubos mágicos dos cubos mágicos ahí están ahí están chicos dos cubos mágicos tenemos vamos a abrir las dos últimas cajitas que nos quedan vamos a abrirla que tal como para que no salga un cubo ahí se me la dio bueno otra tarjeta nivel 6 chicos otra tarjeta nivel 6 voy a ir a cañar bien el joker para que lo vean en este vídeo chicos es que no sé si conseguir esta también esta la que tenía yo antes en mi cuenta el joker si es el principal el joker no está acá vamos a cañar el cubo vamos a cañar de una vez en el vídeo para que quede de una vez el vídeo hecho y derecho están los dos cubos ahí está chicos vamos a cañar el joker ok calificaciones ok abrir equipo rápido no sé este está lindo pero miremos un momento que es la skin de hombre no me gusta esta puede también ser opcionada vamos por la del samuray chicos vamos por la del samuray yo lo dije que si los conseguía y miren que les dije al principio del vídeo necesito dos cubos mágicos para conseguir estas skins y aquí las tenemos chicos que bien que eso por mi valió el esfuerzo me siento satisfecho porque valió el esfuerzo vale el esfuerzo vale el esfuerzo de este cubo chicos vale el esfuerzo de darle duro de luchar para conseguir estos cubos mágicos aquí tenemos el joker chicos aquí tenemos el joker chicos muy muy alegre uff este corte de cabello me gusta chicos vamos a equiparle lo que viene siendo esto rápidamente después le pongo el diagonal del joker chicos vamos a ver así chicos me esforcé la verdad las dos últimas horas sacando cajas de cubo mágico para traerles este video de ustedes abriendo muchas cajas de cubo mágico mi expectativa pues era conseguir muchísimas más por ahí unas 50 para hacer el video bien bonito pero como les dije tuve fallas técnicas al principio del video eso ha sido todo por hoy chicos espero que les haya gustado el video si es así denle like suscríbanse activen la campanita y nos vemos en la próxima adiós adiós